Hola mis clónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo uno de los vídeos más pedidos en la historia de este canal y hay que empezar haciendo un look con el maquillaje de mi madre. O sea, vais a flipar con la de fail y descubrimientos que vamos a estar haciendo en este vídeo. Así que no me rayo más, yo solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy vamos a estar haciendo un look ni más ni menos que con el maquillaje de mi madre. Sí, de aquí no puede salir nada bien y os explico el por qué. No tenemos ni el mismo tono, no sé qué tipo de productos tiene ella. Sé que a algunos se lo he dado yo, pues que no me han gustado o no me han venido bien y se lo he pasado a ella, pero yo creo que de aquí va a salir un desastre. Pero bueno, hay que arriesgarnos. Sé que os gusta este tipo de contenido tan morboso, así que dicho esto, ya sé que sí, vamos a empezar. Ay, madre mía, ya me estoy riendo y aún no he empezado, me imagino su cara cuando vea este vídeo. Pero bueno, en primer lugar dos cosas. La primera, perdoname la uña, la llevo fatal, como siempre, no me ha dado tiempo a hacérmela, la llevo yo creo que peor que nunca, pero lo obviamos porque soy un desastre y eso ya lo sabemos. Y en segundo lugar vamos a estar reaccionando al contenido de los cajoncitos del mueble de maquillaje de mi madre. No sé lo que hay, me da mucho miedo, pero bueno, vamos a ir abriendo el primer cajón y aquí puedo ver contenido de todo tipo. Ay, madre mía, veo W7, veo Catrice, veo Deli Blues, ay que se me cae todo. En fin, un poquito de todo, de verdad, me da mucho miedo este vídeo, os soy sincera. Vamos con el segundo, que por aquí veo Primark, Max Factor, Revolution, aquí tiene como paletita y colorete, no sé, un poquito de todo. Mirad, aquí tiene una paletita que me llama la atención. Mirad, en colores como verde, agua, azulito, es esta de aquí de Primark. Vamos con el siguiente, si no se me cae todo, porque yo la lío muy rápidamente. Y por aquí veo también un poco de todo, chicas, como veis. Un coletero, base de maquillaje, paleta, polvos de sol. Y vamos con el último cajón, que sería este de aquí, en el cual también tiene un popurrí de cosas que, madre de mi vida, esto no hay por dónde cogerlo. Chicas, de verdad os lo digo, esta mujer es un poco desastre. Yo entiendo que la gente que no está de entrada en el mundo del maquillaje, pues es más descuidada, porque yo también lo era. Pero bueno, también le he cogido esto de aquí, este organizador que tiene lápices de ojos, labiales... Lo que más alegría me ha dado ha sido cuando he visto este spray fijador de Catrice, que recuerdo que lo compramos juntas, y lo voy a poder utilizar, y sé que me encanta. Así que bueno, chicas, no me enrollo más, y vamos a empezar. No puede ser. No puede ser. Efectivamente, no sabéis la de tiempo que hace que llevo buscando este eyeliner en el tono marrón, que lo compré en AliExpress, me venían de todos los colores, y pensaba que lo había perdido. Mirad quién lo tenía. Yo la mato. Vale, y como os decía, la suerte que voy a tener en este vídeo es que muchas de las cosas se las he dado yo a ella. Como por ejemplo, la crema hidratante que voy a utilizar para preparar la piel, que se la di hace muy poquito, porque me la pidió, y cuando una madre te pide algo, o se lo da, o se lo da. Estoy hablando de esta crema hidratante de aquí, de la marca CosRx, es la Advanced Snail 92 All-in-One Cream, ¿vale? Me encanta porque tiene un 92% de filtro de baba de caracol, así que bueno, la voy a estar utilizando. Mirad qué textura tiene, es un poco asquerosa, pero la verdad que me encanta cómo deja la piel. Súper hidratada, no sé, fresca, repulpada, elástica. Así que bueno, empezamos bien entre comillas. Continuamos como siempre con el contorno de ojos, y mi madre utiliza este de aquí de Daily Plus. No lo he probado nunca, la verdad. Es el Prevent Ice Skin, ¿vale? Mirad, este de aquí. Tiene como un aplicador de metal, cosa que me gusta mucho, porque seguramente se va a sentir muy fresquito. Así que bueno, voy a sacar un poquito. Deciros que he limpiado el aplicador antes de utilizarlo. ¡Oh! ¡Qué bien se siente! ¡Buah! Está súper mega fresquito. Esto ayuda a descongestionar la zona. ¡Oh! ¡Qué bien! No sé cómo será la fórmula del producto, sinceramente, y tampoco lo voy a llegar a saber, porque simplemente lo voy a utilizar hoy. Pero el aplicador, ¡madre de mi vida! Ya que muchos contornos tuvieran este. De verdad, ¡qué satisfacción! Y bueno, deciros que se siente muy, muy ligerito. De hecho, ya se ha sorbido el producto. Pero bueno, para lo que lo quiero, que es para preparar la zona de la agujera, para un maquillaje, en el momento, y luego quitarmelo, suficiente. Pasamos a la base de maquillaje, que no sabéis el miedo que me da. Y... ¡pfff! ¡Madre mía, chicas! En fin. Mi madre tiene cuatro bases aquí, en su mueblecito. En primer lugar, tiene esta de aquí, de Kiko. La Smart Hydrating Foundation, en el tono 30. ¡Madre mía, en el tono 30! Que uso yo siempre el 10 como mucho. En fin, esta de aquí. Luego tiene la Miracle Pure, que se la di yo, porque no me gustó nada. Me quedaba súper oscura, oxidaba un montón. En el tono 80 Bronze. Yo no sé si es que esto se lo di yo, o se lo ha comprado ella, porque estos tonos no se los he dado yo. Capaz de que se lo haya comprado ella, sin decirme nada. En fin. Esta también tiene dos tonos de la base Pretty Natural de Essence. Por un lado tiene el tono 110, y por otro lado tiene el tono 070. Yo no sé si es que esta mujer se cree que es negra del Congo, o yo no sé qué, pero bueno. Aquí las tenemos. Chicas, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy bloqueada. Vale, esperad un momento, porque creo que esta base de maquillaje la tengo yo en mi colección, en mi tono. Así que si es así, la cojo y la utilizo, porque si no va a quedar un maquillaje feo desde el principio. Y efectivamente, chicas, yo también tengo la base Pretty Natural de Essence, en el tono 030 Neutral Ivory, ¿vale? Aquí la tenéis. Supuestamente es una base de maquillaje hidratante que hace mucho tiempo que no utilizo, así que nos va a servir para rescatarla. Y bueno, aquí están los dos tonos de mi madre, que no sé por qué tiene dos tonos. O ella es muy profesional, o se compró una, el tono no le estaba bien, y se compró otro para que se la adaptara mejor. No lo sé. En fin, vamos a utilizar la que yo tengo, y a ver qué tal. Efectivamente, este es mi tono. Si me llego a poner el suyo, no sé que hubiera parecido. Oye, ¿alguien me explica a mí por qué dejé yo de utilizar esta base de maquillaje? Me ha encantado. Tiene un acabado satinado súper bonito, se ha trabajado súper bien en la piel. Y ahora entiendo por qué mi madre la tiene en su colección. O sea, menos más que la he rescatado, porque pienso utilizarla muchísimo más. De hecho, el tono me está perfecto. Y ya os digo, no entiendo por qué deje de utilizarla en su momento. Si es súper bonita. En fin. Vale, chicas. Ahora, evidentemente, vamos a pasar al corrector. Y por aquí veo que tiene tres correctores. En primer lugar, tiene el Camouflage Cream de Catrice. Que esto es horrible. De verdad, horroroso. Re seco. Me cuartea. De hecho, recuerdo que se lo compró a la vez que yo. Y a mí no me gustó para nada. Pero a modo de prebase de sombra, puede ser que nos sirva. Así que lo voy a dejar por aquí. Por otro lado, tiene este corrector de aquí, de la marca Deli Plus. Es el corrector fijo y cubriente en el tono... A ver si pone el tono ahora. 04. Que esto me va a estar súper mega oscuro. Efectivamente. Pero bueno, es este de aquí por si os interesa. Lo mismo modo de bronzador líquido. Espérate tú que no nos sirva tan bien. Y por último, tiene el Liquid Camouflage de Catrice. En el tono 020. Que ya sabéis que yo este corrector lo amo. Me encanta. Es waterproof. Tiene alta cobertura. Y es verdad que yo también lo tengo en mi colección. Pero paso de levantarme otra vez, chicas. Me niego. Así que creo que vamos a utilizar este de aquí. Vale, y como podéis comprobar, el tono 020 es oscurito para mí. Pero bueno, creo que lo puedo hacer adaptarse bastante bien. Porque voy a poner muy poquita cantidad. Oye, pues mi madre, a lo tonto, a lo tonto. Está teniendo productos que ni tan mal. ¿Y sabéis qué voy a hacer para asegurarme de que no me queda oscuro? Aplicar un puntito de este de Nudestix. Que lo tengo aquí. El tono Nud 1. Porque me está bastante clarito. Así que así compenso. Pero vaya, nada y menos. Como podéis comprobar. Lo hemos conseguido, chicas. Como veis, no se ha quedado oscuro. Así que de momento... Bueno, mami. Lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Y bueno, efectivamente mi madre no tiene producto en crema para el rostro. Porque se maquilla dos veces al mes si es que llega. Pero a mí que me ha parecido tan lista. Voy a coger una de las bases de maquillaje que me están oscuras. En concreto voy a coger el tono Cool Base. Y lo voy a aplicar a modo de bronceador líquido. Porque me está bastante oscurita. Y creo que puede dar el pego. Y creo que esta va a ser la única vez en mi vida en la que diga que no me importaría que este tono de base en concreto oxidara un poquito y se oscureciera. Pero bueno, yo creo que sí que se puede ver un poquito la forma del rostro que le hemos aportado con este tono de base de maquillaje. Chicas, vamos a ver que utilizamos de colorete en crema. Porque yo creo que no tiene tan poco. Y una vez más no me equivoco. Pero he encontrado un labial que puede quedar a modo de colorete. Que oh my god. Estoy hablando de este de aquí de la marca Deli Plus. Es el labial mate en el tono 11. Y es un tono rojo intensísimo. Que me recuerda muchísimo a los coloretes que últimamente estamos utilizando tantísimo. Así que bueno, voy a coger directamente el producto desde el swatch. Porque esto difuminado... ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía que todavía nos marcamos aquí un lucazo! Así que bueno, voy a ello rozando la manzanita. ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! Que me está encantando. Mirad por favor, ¡qué tono! ¡Qué tono! ¡Buah! Para que veáis que no hace falta tener los últimos productos que sacan las marcas. Y podemos encontrar alternativas hasta incluso en el necesidad de vuestra madre. ¡Madre mía! ¡Mirad! Me encanta. Y a los tontos a los tontos haciendo este vídeo, no veáis la panza de limpiar packaging que me estoy dando. Pero bueno. Pasamos al bronzador en polvo y ¡oh! ¡Qué sorpresa! Los polvos de sol de Mercadona. ¡Qué madre! No tiene este producto. Porque yo creo que casi todas. Por no decir todas. Los tiene en el tono más clarito, si no recuerdo mal. Son unos polvos de sol que contienen SPF 15. No lo sabía. Y bueno, como veis, tienen este tono. Los tiene bastante gastaditos, mi madre. Y como veis ahí, he rascado un poquito porque tenía la típica capita de grasa de pasarle el dedo, etc. Así que lo he rascado un poquito. Yo creo que este bronzador lo utilizaba cuando tenía 12 años o así. Y no recuerdo qué tono tenía ni nada por el estilo. Así que bueno, voy a coger de la parte más oscurita nada más, ¿vale? De estar aquí. Y vamos al rostro. Y oye, la fórmula no está nada mal. Eso sí, el tono es un pelín cálido y un pelín clarito de más, ¿vale? Para mi gusto. Pero, vale, entiendo que a mucha gente le guste este producto porque considero que no está mal del todo. Paso a buscar un colorete en polvo que me guste y por lo menos sea decente. ¿Perdona? O sea, mirad qué colorete tiene mi madre. Es como un rosa empolvado, sucio, satinado, por no decir luminoso. ¡Oh, qué bonito! ¿Tiene shimmer? Sí, un poquito. ¿Me importa? Ahora mismo, no. Es de la marca Avon. No sé si esto estará disponible todavía. Lo que encuentre disponible os lo dejo en la caja de información. Es en el tono Deep Bronze. Espero que esto no sea supuestamente un bronzador porque esto literalmente es un colorete, ¿vale? Es un colorete. Y lo voy a utilizar porque es que me ha encantado. Tiene pinta de ser súper mega pigmentado, efectivamente. Pero, oye, vamos a utilizarlo. Lo voy a aplicar por aquí. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Me muero. Pimienta, ¿eh? Pimienta bastante. No estoy cogiendo ni siquiera producto de nuevo porque me puedo pasar si no lo he hecho ya. Ahora me daré unos toquecitos con la brocha de la base. Pero, oye. Oye, mirad qué bonito. Qué cosa más bonita. ¡Ah! Que me tocó con la mano del swatch. Y aunque no lo parezca, ya he rebajado un poquito el colorete. Lo voy a dejar así de intensito porque creo que voy a poner un labial potente y luego se rebaja. Y, oye, mirad qué mejilla tan bonita ha dejado el colorete. Me hallo flipando. Y, bueno, por lo que he podido ver, mi madre solamente tiene un iluminador en polvo que se ve que es el que utiliza porque lo tiene bastante gastado. Y es esta paletita de rostro de aquí de la marca Technic, que se la di yo, evidentemente. Es la de Fine and Highlight en el tono Caramel. Mirad, es esta de aquí. Y, como veis, la parte del iluminador la tiene bastante gastada. No me importa porque sé que este iluminador es muy bonito, ya que creo que yo probé esta paleta. Y es muy similar a la de Charlotte Tilbury. Así que, bueno, voy a utilizar el iluminador que trae porque, ya os digo, solamente tiene este. Pero antes os voy a hacer un swatch para que veáis el tono. Mirad qué bonito es. Tiene cero partícula visible y si la tienes muy, muy finita. Es como un champán rosadito. Muy bonito. Así que, bueno, voy a coger la paletita y vamos a aplicarlo en el rostro. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito se ve, chica. Y, bueno, retiro lo dicho porque yo pensaba que esto era más sutil. Pero, oye, está ahí, ¿eh? Está ahí. Deja ese efecto de mejilla mojada. Ya os digo, yo no le veo nada de partícula. Se queda preciosísimo. Madre mía. Recuerdo que esta paleta se la di más bien por el bronzador porque no me gusta. Es muy cálido. Pero el iluminador, por favor, me parece precioso. Y tengo que reconocer que esta mujer está siendo una caja de sorpresas. No hay más. Vale, chicas, como producto para cejas no tiene mucho, por lo que veo. Así que, bueno, como las cejas no son algo tampoco muy entretenido, las voy a hacer muy rápidamente en un... Y listo, chicas, cejas terminadas. Y como ya os he dicho antes, voy a utilizar este corrector en crema a modo de prebase de sombra. Es el Camouflage Cream en el tono 020. Lo tiene ella. Ya os digo, yo lo compré y creo que lo tiré incluso porque es que es seco, no. Seguísimo. O sea, es horroroso. Creo que este corrector lo reformularon. Pero sinceramente, no me causa curiosidad volver a comprarlo porque tuve muy mala experiencia. Os voy a hacer un swatch. Y bueno, como veis, tiene un tono más oscurito que mi tono de piel. Pero bueno, a modo de prebase, yo creo que puede servir. Tiene. Nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. Tengo la canción metida en el cerebro y no se me va. Vale, y en su primer cajón podemos encontrar en primer lugar esta mini paleta de aquí de la marca W7. Es de la Soft Ruse en el tono aquamarine. Prefiero mil veces las de Technic. Por eso creo que se la di, ¿vale? Esta se la di yo. Como veis, es la típica que imita a la de Huda Beauty, ¿vale? Por otro lado podemos encontrar esta de aquí de Revolution, que es la Mermaid Forever, que tiene estos tonos, que bueno, yo creo que de aquí, si utilizo alguno, no sé. Yo creo que no voy a utilizar ninguno. También tenemos la Mercury Retro Grey de la marca Aliexpress, ¿vale? Que es tal que... Uh, mirad cómo la... Uh, mirad cómo la tiene. O sea, si la vuelco, se cae todo el pigmento. Este, en concreto, está súper mega suelto. Así que, mirad, 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 mirad. O sea, me estoy poniendo... Me estoy poniendo que si yo la tengo ahora aquí, la mato. A mi madre yo la mato. Madre de mi vida. Qué desastre, chicas. Bueno, en el segundo cajón puedo encontrar esta sombra individual de aquí, de la marca Aliexpress. Es en el tono 08. Ya os digo, no sé si esto se seguirá vendiendo. Es tal que así, un tono marroncito. Que, oye, para hacer un ahumado o algo por el estilo, está bastante bien. También puedo encontrar esta paleta de aquí. Que, a ver... Madre de mi vida, madre de mi vida. Ay, madre mía. Mirad cómo tiene la paleta, chicas. O sea, esto... Esto va a la basura. Madre de mi vida. En fin, sin comentarios. Luego también tenemos por aquí la paleta que os he enseñado al principio, de Primar. Que es la Sweet Mint. Que como veo, la compré en rebajas por 2€. Y tiene tonos muy bonitos. Así como en tono verdecito, verde agua. Muy chula, la verdad. Luego también puedo encontrar la mini paleta Very Vegan en el tono Urban Hippie. Que puede ser que también se la diera yo. También los pigmentos sueltos. Yo, de verdad, alucino. Y también tiene por aquí una paleta que voy a intentar sacar porque creo que va a ser la que utilicemos. Porque me gusta mucho. Esta de aquí de Revolution. Es la Foil Frenzy Fusion. Y mirad, tiene todos tonos metálicos súper chulos. También tiene esta sombra individual de la marca Heart Candy en el tono 064. No sé dónde se comprará esto. Pero mirad, tiene muy buena pinta. Tiene como un tono luminoso. Y otro tono marroncito. Así también satinado. En fin, acelero. También tiene esta sombra individual de aquí. Que como veis, tiene una parte verde y otra más clarita. A ella le encantan las sombras verdes porque se ven muy favorecidas. Tengo que decirlo. También podemos encontrar este trío de sombras de la marca Makeup Academy. Más antiguo que el Mehar. Mirad, tiene tres sombritas. Una más rosa, otra más marroncita. Otra más champán. Vale, pues creo que ya sé lo que vamos a estar haciendo. Va a ser muy sencillo. Voy a coger en primer lugar la paleta de W7. La Soft Hues en el tono Aquamarine. Y voy a coger el tonito que trae en la esquina para ponerlo a modo de transición. Y como no, cuando estoy grabando pasa el tapicero. Ahora que por fin se ha alejado un poquito, voy a pasar a utilizar este dúo de sombras de aquí. Que ha sido de lo que más me ha llamado la atención. Es de la marca Heart Candy. Ya os digo, no sé si lo encontraré disponible por algún lado. Pero este vídeo igualmente no es un vídeo de recomendaciones. Sino un vídeo donde me maquillo con el maquillaje de mi madre. Y voy a utilizar la parte del marrón oscurito. Para hacer una especie de ahumado. ¿Vale? Y la voy a poner por todo el párpado móvil. Mirad, qué bonita. Y ahora con el tono más clarito del dúo, voy a iluminar el lagrimal efectivamente. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por fin pasamos a la máscara de pestañas. Y menos mal que solamente tiene una. Así no tengo que elegir. Voy a estar utilizando esta de aquí de la marca Primark. Es la Show Extra. ¿Vale? Esta de aquí. A ver qué tal. Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Para qué mentir? Mirad, el cepillo es de silicona. Bastante gordito. Y estoy deseando probarlo, sinceramente. Vamos a ello. Oye. No está nada mal, ¿eh? Llevo solamente una capita. Voy a dar otra porque... Estoy flipando. O sea, qué pena de verdad que me tenga que quitar este maquillaje para hacer otro vídeo. Porque es que la máscara de pestañas... Estoy flipando. Literalmente. Mirad qué pestañón me ha dejado. No sabéis la de tiempo que llevo viendo esta máscara de pestañas en el cuarto de baño. Y nunca me ha dado por probarla. Así que, oye, o se la robo a mi madre o me compro una. Porque yo creo que esto costará dos euros o algo así. Y, oye, maravilla pura. No sé si caerá la zona de la ojera, si será waterproof, si no... En fin. Pero de momento me ha encantado. Por fin, después de 2 horas, 7 minutos y 52 segundos, paso a los labios. Y aquí lo tengo muy claro porque mi madre me lo ha puesto muy fácil. Teniendo los Super Stay Matte Ink de Maybelline, que ya sabéis que me encantan. Y en concreto voy a utilizar el tono 80 Ruler. Que me parece que puede quedar muy bonito con el maquillaje de ojos. Mirad, es como un cereza. Muy, muy bonito. Así que voy a aplicarlo. Y ya por último, como he dicho al principio, me ha dado mucha alegría ver que mi madre tiene este spray fijador de aquí. Es de la colección Bross Away 2 de Catrice. Es una edición limitada, por lo tanto creo que ya no está disponible. Pero bueno, yo lo voy a utilizar porque es el único que tiene ella. Así que... Mmm, que bien huele, de verdad. Es un spray hidratante que me da mucha rabia que lo quitaran. Porque de hecho yo también lo tengo en mi colección y me encanta. Aporta hidratación, luz, fija el maquillaje. Pero bueno, una pena, como siempre. Y bueno chicas, como veis, este sería el look final utilizando el maquillaje de mi madre. Yo tengo que deciros que estoy flipando con el resultado. Es verdad que pienso que ha tenido mucho que ver que utilizara mi tono de base de maquillaje. Si no lo hubiera hecho, esto hubiera sido un desastre. Así que no me arrepiento. Pero como veis, o sea, el acabado es ideal. O sea, pero ideal. Las máscaras de pestañas me las pienso comprar. El labial, si no lo tengo, también me lo voy a comprar. Porque el tono es precioso. Las sombras de ojos, pues oye, hemos hecho un apaño con el labial rojo de Mercadona. Hemos hecho el colorete en crema. Que como veis, da muchísimo el pego. Podría ser perfectamente el tono Eva de Saigu. No sé, me ha encantado el maquillaje. Estoy súper contenta. Así que mami, si estás viendo este vídeo, déjame en los comentarios qué te parece. Y yo solamente deciros que si a vosotros también os ha gustado, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.